Desde el Gobierno, la Casa Real y la Administración General del Estado, hasta las instituciones autonómicas, los ayuntamientos de España, los partidos políticos y los sindicatos, todos realizaron este jueves diversas muestras de homenaje y recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario que tuvo lugar este miércoles en Santiago de Compostela y que se ha saldado con casi 80 víctimas mortales al cierre de este informativo. Este mediodía se ha guardado un minuto de silencio a las puertas de todos los ayuntamientos. También se realizó antes del comienzo de los plenos ordinarios de Ingenio y Santa Lucía, celebrados en la mañana de hoy. La Corporación Santa Luceña ratificó el acuerdo de la Junta de Gobierno local para aplicar la baja producida en el proyecto del Plan de Aceras a la Rehabilitación del Tanatorio Municipal de Vecindario. También aprobó la propuesta de actuaciones e incluir en la anualidad 2014 del Plan de Cooperación con los Ayuntamientos del Cabildo Gran Canario, así como la prórroga de sesión de uso temporal de locales municipales al Club Deportivo Praxis, a la Asociación de Discapacitados del Sur y también a la Asociación Casa Argentina en Gran Canaria, el Ombú. El Pleno también vio dos mociones del Grupo Popular en las que se pidió un plan para potenciar las zonas de gran afluencia turística existentes en el municipio y para abrir al tráfico el tramo peatonal de la Avenida de Canarias. En ambos casos rechazadas por la Corporación. Por último, el Grupo de Nueva Canarias presentó una propuesta para instar al Gobierno Central a autorizar de manera urgente la aplicación del superávit presupuestario a proyecto de inversión. Moción esta que fue aprobada. La aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera aprobada por el Partido Popular establecía, entre otras perlas, que si los ayuntamientos cerraban sus ejercicios presupuestarios con superávit, éste debería destinarse a amortizar la deuda bancaria. Apostamos por la inversión en proyectos públicos, que además de seguir generando riqueza urbana, infraestructuras de calidad y contribuir a dotar de mejores recursos a la ciudadanía, implique la contratación de dichas obras a empresas, preferentemente del municipio de Santa Lucía, favoreciendo así la actividad económica, el mantenimiento de los puestos de trabajo existentes en dichas empresas, así como la creación de nuevos puestos de trabajo. La asesora de imagen, Nizamar Vega, fue la encargada de cerrar este ciclo formativo que arrancó el pasado 6 de febrero y que ha permitido a empresarios y emprendedores adquirir conocimientos y herramientas para mejorar sus negocios. En total fueron 12 charlas gratuitas y libres en las que han participado casi medio millar de personas. Nizamar Vega habló anoche de la imagen como herramienta para competir en el ámbito empresarial. El Centro Sociocultural de Valos anuncia que está abierto el plazo de inscripción para las actividades de verano programadas del 1 al 13 de agosto en horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde para niños y niñas de 3 a 12 años. Para más información pueden acudir al propio centro en horario de tarde de martes a viernes o bien llamar al 928 12 56 46. También podrán encontrar más información sobre estas actividades en el Facebook del centro.